Música Amigos televidentes, ¿cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a esta nueva edición de Tirando Deportes TV Ya en las previas nuevamente y a las puertas, bien digo, de un fin de semana Arrancando ya todo lo que tiene que ver con la materia deportiva Y por supuesto ya en los últimos días de marzo Hablando de actividades deportivas tenemos muchos resumen para reflejar y compartir con ustedes Así que ya arrancamos con esta nueva edición de Tirando Deportes TV Abrimos este Tirando Deportes TV reflejando lo que dejó el pasado fin de semana La presentación del Top Race en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto Allí Tirando Deportes TV conjuntamente con todo el equipo deportivo Estuvimos presentes, estuvimos dialogando con palabras de protagonistas Con pilotos que estuvieron en el Autódromo de Río Cuarto Y nosotros por supuesto te vamos a compartir todo el resumen de lo que dejó El Top Race en la nueva presentación en Río Cuarto El Top Race en la nueva presentación en Río Cuarto Bueno estamos con Jocitos y Palmas Tercero en el sprint aquí en Río Cuarto Bueno primero Jocitos preguntarte qué sensaciones acerca de la carrera Cómo te sentiste en el auto Bien, contento, largamos quinto, llegamos tercero Hicimos un gran avance En el final tenemos más rápido que la punta Así que contento con el funcionamiento del auto Tenemos una merma en la recta No puedo decir que es el motor porque no lo sé Pues el motor, el auto, la trompa No estamos rápido como el resto Pero bueno habrá que trabajar para mañana para estar bien ¿Consideras que es una amenaza teniendo en cuenta la recta larga que tiene el circuito de Río Cuarto? Y sí, es donde más se nota En el lugar que se nota es en Río Cuarto Pero bueno, lo importante es que pudimos avanzar Mantener un tercer puesto Te destacaste mucho en lo que fue la semana, en Buenos Aires ¿Consideras que el auto y todo lo que puede llegar a ser el equipo Puede destacarse en esta temporada? Sí, obvio El auto funciona bien Para estar ahí el auto tiene que funcionar bien Uno por más que sea su máger El auto tiene que funcionar bien Así que creo que estamos expectantes Nuestra segunda presa Así que estamos bien Jocitos, muchísimas gracias Dale, gracias a vos, saludos Bueno, estamos acá con el más rápido de la categoría Diego Azar Bueno, primero preguntarte ¿Qué sensaciones tenés de haber conseguido el 1? Bueno, gracias Honestamente son todas buenas El auto funcionó muy bien Toyota siempre que viene a Río Cuarto funciona muy bien Así que esperaba Con los resultados anteriores que ellos han tenido Con Matías Rossi Tratar de hacer un reemplazo acorde Y bueno, hoy funcionamos bien El auto de todo momento Desde que lo tiramos en pista Es muy rápido Quedamos en los entrenamientos segundos Y bueno, a la hora de clasificar primeros Pero honestamente siento que El auto responde a todo lo que le pido Así que estoy feliz, satisfecho Y bueno, aquí es una carrera muy larga Que hay que cuidar el neumático Hay que tratar de ser rápido Pero sin arriesgar de más Para no quedarnos tirados Y tratar de dar lo mejor Y establecer un buen ritmo Diego, en lo personal Qué significa para vos El autódromo de Río Cuarto Cómo lo notás Qué opiniones tenés Acerca del autódromo Personalmente como piloto Y honestamente Es un circuito muy lindo de manejar Muy veloz, muy rápido El auto siempre comporta Muy dinámico, ¿no? Siempre va en el aire Siempre es difícil de conducir Es uno de los circuitos más difíciles de manejar Es muy técnico Muy técnico Hay que esperarlo mucho Y sobre todas las cosas Me dio mi primera victoria Así que para mí Es un circuito muy emotivo, ¿no? Más allá de que nos llevemos la victoria Mañana o no Que puede pasar cualquier cosa Ya estar acá Es una sensación Muy linda Porque me trae siempre Muy lindos recuerdos Sobre todo La primera victoria Que tuve De manera familiar Porque estaba en un equipo familiar Estaba con mi viejo Armándome el auto de carrera Y ganamos acá la primera fecha Bueno, y por último Teniendo en cuenta Que ya es La última vez que vinieron ustedes No había público Con la pandemia Ahora que viene la gente ¿Qué piensas que tenés Con la gente que vendrá el autódromo? No, ojalá que lo pueda disfrutar Sería muy lindo que vengan todos Porque honestamente Es una categoría hermosa En pleno crecimiento Y sobre todas las cosas La largada detenida Los lanzamientos a la par La velocidad que tienen Estos coches en curva Son muy lindos Así que lo van a disfrutar un montón Debo hacer Muchísimas gracias A ustedes Fabricio Bueno, primero que nada Felicitaciones Contame sensaciones De haber logrado El primero En el sprint Acá en el repuerto Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes La verdad que Hiper contento Espero que siempre ganar es bueno Sea una final O una sprint Es lindo Y encima La verdad que Habíamos hecho una estrategia De salir con goma Una que habíamos clasificado En la nueva ¿Para qué? Para guardar para mañana Vamos a hacer el kilómetro Para la final Que va a ser larga Y el repuerto exigente en goma Pero bueno Vimos que teníamos un gran auto Intenté la alargada por afuera Vi que Berrielo No me iba a dar el lugar Así que Decidí guardarme Después acá en la En la primera vuelta Intenté una maniobra Hacéndole una tijera Saliendo me lo despejo rápido Le frené por adentro Creo que ya estaba Para tirarme Pero creo que si me tiraba No íbamos a traer A chocar No quería eso Porque la verdad Como decía recién Pedimos a pelear Un campeonato En la carrera Así que Decidí guardarme Bueno, creo que La victoria se debió A la paciencia De dejarme tirado ahí Después se quiso Un poquito No lo he hecho el momento Y después el equipo Me dice que me tiraba Para adelante Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo Con la doble Más cargamos muy bien Y la doble Más cargamos muy bien Fabricio ¿Cómo sentiste el auto? ¿Y cómo te sentiste vos En el circuito? La verdad que el aeropuerto Es un circuito que me gusta Un circuito que ya he ganado He hecho pole La verdad que El auto bien Con esa pequeña tendencia de cola Pero Llega bien Para los grandes días En la carrera de mañana Sí, sí, sí Obviamente que uno Para paliar la carrera Tiene que estar entre los cinco Pero bueno Las carreras hay que correrla Entonces si tenemos Un buen ritmo Y podemos hacer Una buena primera vuelta Para avanzar Vamos a ir a paliar Fabricio Perci Muchísimas gracias No, gracias a ustedes En la mano Palabra de pilotos De protagonistas En lo que dejó La presentación Del Top Race El pasado fin de semana En el Parque Autónomo Ciudad de Río Puerto Marcamos La primera pausa En Tirando Deportes TV Y ya venimos Con mucho más Resumen deportivo Carlos J. Lancer Consignatario de Hacienda Remates Ferias Ventas directas Transportes Al servicio del productor agropecuario Desde 1939 En redes Carlos J. Lancer Mi 358 Coronel Moldes Mi nombre es Natalia Tengo 58 años Y estuvimos muy contentos Cuando nos enteramos Que ya podíamos tener Nuestra escritura Y que ya Nuestro lugarcito Era nuestro Tener el techo propio Es realmente Un sueño cumplido Entre todos Hacemos realidad Del sueño De la casa propia Ya entregamos Más de 15.800 Escrituras sociales Gratuitas A beneficiarios Del programa Tu casa Tu escritura Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Hacemos YAMU Escuela de Natación Para Bebés Niños y Adultos Acuagym Acuaspini YAMP 358 46 36 522 YAMU Escuela de Natación Para Bebés Niños y Adultos Pasaje Palsano 837 Río Cuarto Frigorífico Coronel Moldes Ahora las puertas De Europa Se abre A la calidad Certificada De su producción Generando Más desarrollo Regional Plantas En Río Cuarto Justo de Arac Y Coronel Moldes Municipalidad de San Basilio Apoyando las actividades deportivas Municipalidad de San Basilio Junto al Deporte Junto al Deporte Esto es Blas Tu radio en la nube Streaming 24-7 Bájate la app de Blas En tu smartphone Búscanos como Blas Radio En tu tienda de aplicaciones En Instagram Arroba Blas punto radio En Facebook Blas Radio Los nuevos sonidos Melodías Acordes Arreglos Y mucho más Los encontrás acá Estás escuchando Blas Tu radio en la nube Contratamos a Willy Magia Para convertir nuestro envase A uno más sustentable Ya está Ya la magia está hecha Envase 100% reciclable Hecho con material reciclado Con esto reducimos La huella de carbono Yo no sé por qué me contratan La magia está hecha Bueno Al final No era necesario Juego en base 100% reciclable Hecho con materiales reciclados Misma presentación Y conservación Club Deportivo El Ciclón Escuelita de fútbol Fútbol femenino Reserva tu turno Para jugar en la cancha Al 3585 400 997 Club Deportivo El Ciclón San Basilio Continuamos en Tirando Deportes TV No se olviden de seguirnos A través de nuestras redes Arroba Tirando Deportes Tanto en Facebook Como en Instagram www.tirandodeportes.com.ar Nuestra página web Actualizada Las 24 horas Con toda la agenda deportiva Regional y provincial Y por supuesto También de sumarse A nuestro canal de YouTube Nos buscan como Tirando Deportes El pasado sábado También el fin de semana Estuvo presente Una gran final En Río Cuarto En el estadio 9 de Julio Porque así Atenas Recibía Municipal de Adelia María Partido de vuelta Para definir el campeón anual Fue para el Albu Fue para Atenas De la ciudad de Río Cuarto Que goleó 4 a 1 A Municipal de Adelia María De esta manera Nosotros durante la semana Dialogamos con Jeremías Franchi Quien nos brindó Las sensaciones De haber obtenido Este campeonato anual Para Atenas de Río Cuarto Bueno Estamos aquí Con Jeremías Franchi Uno de las figuras Del Atenas Campeón anual Como primera pregunta Jere Bueno ¿Qué sensaciones tenés De haber salido Campeón con Atenas O otro campeonato más En tu palmarés? No Obviamente Muy contento Después Del campeonato Irregular Que tuvimos En la usura Buscamos Ganar este campeonato Para arrancar Con confianza El próximo Apertura Por suerte Se nos dio Así que Muy contento Por el grupo Y por todo el club ¿Por qué consideras Que fue un torneo Irregular El torneo Ablauzora? No Fue un torneo irregular Llegar de la mejor manera A la final Y por suerte Fue así Jere De todos los que se fueron Fui tú uno De los que se quedó ¿Te consideras Una de las personas Con experiencia Que se llevó O sea Los que De cabecilla de grupo Digamos De este plantel? No Somos varios chicos Que hemos quedado Digamos Está Elías El Copón Y está El Fer Maldonado El Scudino Balón Somos varios chicos Ahí que Que tenemos experiencia Y entre todos Queremos ayudar A la equipa Al club A los más chicos Que sigan Por el buen camino Que como Se demostró Se pueden lograr Grandes cosas Así que Por suerte Pudimos hacer Un buen grupo Y lograr El objetivo ¿Y ahora Cómo se llega A la apertura? Ahora La apertura Se llega De la mejor manera Obviamente Con confianza Pero con Con el objetivo Como siempre Que es De salir campeón Obviamente Va a ser Un torneo durísimo Donde todos Van a Querer lograr El campeonato Y bueno Nos abocaremos A eso Después de Severa Con el correr De los partidos Si estamos Para eso O no Por último Un mensaje lincha Que le quieras dar Para este inicio De la apertura El mensaje lincha Es que Obviamente Como siempre Que vaya a lentar Que nosotros Vamos a dar Dar todo Lo mejor De cada uno El 150% Pero Que bueno Ojalá Se den las cosas Como se dieron En el torneo A apertura anterior Y en la final anual Y si no Bueno Trataremos De dar lo mejor Para dejar a Atenas Lo más arriba De ese juego Jeremías Franchi Muchísimas gracias No, nada La palabra De Jeremías Franchi Hablando sobre El campeonato anual Que Atenas Obtuvo el pasado Fin de semana Nos metemos de lleno En el resumen Y en las noticias Más relevantes Más destacadas En este bloque habitual Que llamamos El Tirando Deportes TV Lo que dejó la semana Lo que dejó la semana En Tirando Deportes TV Tenemos que hablar De algo Que pasó Justamente El pasado fin de semana En las instalaciones Del Club Atlético San Basilio Porque Juan José Bono Recibió un reconocimiento Por parte De las categorías Infantos Juveniles Del Azul El máximo goleador Fue Condecorado Por su trayectoria Con aplausos Con recuerdos Con recibimientos Y por supuesto También Con una placa Que él mismo También pudo mostrar A través de sus redes sociales En reconocimiento Por su trayectoria Por tantos años compartidos Con el Club Atlético San Basilio El Club Y los colores De su amor Trasectoria Reconocimiento Para Juan José Bono En los últimos días Hablando justamente De materia De fútbol Tenemos que decir Que ya se conoce El fixture Del fútbol femenino Para lo que va a ser Este año 2022 Un fixture Que la Liga Regional De fútbol Ha dado a conocer Que se va a repartir En dos zonas A siete fechas Cada unas Va a estar La zona norte Y la zona sur Por otro lado También hablando Justamente Del fútbol femenino Algo de lo que dejó El pasado fin de semana También Es la Copa Municipalidad De San Basilio Organizada por el Club Deportivo El Ciclón Que se llevó Por el Club Deportivo El Ciclón En las instalaciones De la cancha Municipal De San Basilio En donde tuvo Participación Justamente El Club Organizador Club Deportivo El Ciclón Toro Club También de Coronel Moldes Y Rosario Fútbol Club Hubo distensión Y reconocimiento Para las jugadoras Del partido Para los distintos puestos Una muy buena propuesta Organizada por el Club Deportivo El Ciclón Lo que dejó la semana En Tirando Deportes TV Seguimos en Tirando Deportes TV Por supuesto Renavamos el saludo Para todas las señales Televisivas En donde llegamos A todas las localidades Y por supuesto A aquellos que Nos siguen a través De nuestra web Y a través De nuestras redes sociales Vamos a compartir Ahora el bloque De más info Bloque que tiene que ver También con el resumen De la semana Y por supuesto Presentarte El bloque Golazos De este fin de semana No te olvides De mandarnos Tu golazo A través de nuestras redes Arroba Tirando Deportes Si hay algún gol Por ahí destacado O alguna jugada Que tenga que ver Con algún gol No solo en la Liga General de Fútbol De Río Puerto Sino también En otras líneas De la región No las compartís A través de nuestras redes Arroba Tirando Deportes Bloque golazo también En Tirando Deportes TV Más info En Tirando Deportes Tenemos que hablar De un evento Que se va a llevar a cabo En Río Cuarto El próximo 8 de mayo Y que es La tercera edición De la Maratón Deportes Río Cuarto En los últimos días Se dio a conocer Este evento Que como decíamos Se va a llevar a cabo En el mes de mayo Las inscripciones Ya están abiertas En Centro 11 En la calle Y la Valle Y aquellos interesados Se pueden llegar Para poder inscribirse Habrá importantes premios En pesos Y por supuesto También Habrá participación De varios maratonistas No solo de Río Cuarto Sino también De la región Más info deportiva En Tirando Deportes TV Club Deportivo El Ciclón Escuelita de fútbol Fútbol femenino Reserva tu turno Para jugar en la cancha Al 3585 400 997 Club Deportivo El Ciclón San Basilio Frigorífico Coronel Moldes Ahora las puertas De Europa Se abren A la calidad certificada De su producción Generando más Desarrollo regional Plan DAS En Río Cuarto Justo de Arac Y Coronel Moldes Contratamos a Willy Magia Para convertir nuestro envase A uno más sustentable Ya está Ya la magia está hecha Envase 100% reciclable Hecho con material reciclado Con esto reducimos La huella de carbono Yo no sé por qué me contratan La magia está hecha Bueno Al final No era necesario Huevo en base 100% reciclable Hecho con materiales reciclados Misma presentación Y conservación Municipalidad de San Basilio Apoyando las actividades deportivas Municipalidad de San Basilio Junto al Deporte Junto al Deporte Mi nombre es Natalia Tengo 58 años Y estuvimos muy contentos Cuando nos enteramos Que ya podíamos tener Nuestra escritura Y que ya Nuestro lugarcito Era nuestro Tener el techo propio Es realmente Un sueño cumplido Entre todos Hacemos realidad Del sueño De la casa propia Ya entregamos Más de 15.800 Escrituras sociales Gratuitas A beneficiarios Del programa Tu casa Tu escritura Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Hacemos YAMU Escuela de Natación Para Bebés Niños y Adultos Acuagym Acuaspini YAMP 358 46 36 522 YAMU Escuela de Natación Para Bebés Niños y Adultos Pasaje Palsano 837 Río Cuarto Carlos J. Lancer Consignatario de Hacienda Remates Ferias Ventas directas Transportes Al servicio Del productor agropecuario Desde 1939 En redes Carlos J. Lancer Mi 358 Coronel Moldes De a poquito vamos llegando al final de esta edición Pero tenemos que también seguir hablando de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto Si bien van a venirse días en donde muchos equipos se van a preparar Se han reforzado muchos equipos de la Liga Regional Porque está previsto el arranque del nuevo torneo año 2022 para el próximo 10 de abril Es por eso que como veníamos contando muchos equipos de la Liga Regional se han reforzado Uno de ellos es Atlético San Basilio Como bien venimos reflejando también en las ediciones anteriores de Tirando Deportes TV Y nuevamente en las últimas horas también se conoció un refuerzo para el azul de San Basilio Hablamos de Fran Garelli Arquero que se va a sumar al plantel dirigido por Rodrigo Siraveña Con pasos en diferentes clubes de Río Cuarto y de la región Garelli dialogó en la semana con Tirando Deportes TV Y contó las sensaciones y todo lo que se viene desde lo personal Y también para el equipo conducido por Rodrigo Siraveña Garelli, nuevo incorporación de Atlético San Basilio Bueno, ante todo gracias por recibirnos Imagino las sensaciones de sumarte al azul dirigido por Rodrigo Siraveña Bueno, buenas tardes, ¿cómo anda Johnny? ¿todo bien? No, bueno, muy contento De verdad que por ahí con ganas ya de que empiece a rodar la pelota Pero bueno, hay que manejándolo con tranquilidad Tratando de meterle en esta temporada que, bueno, está siendo dura Pero no va a venir bien para ponernos puntos para, bueno, para afrontar lo que Afrontar todo el torno este que seguramente va a ser buenísimo ¿Cómo fue tu llegada a Atlético de San Basilio? ¿Se pusieron en contacto? ¿Ya hacía tiempo que se venía generando esta iniciativa de que te pueda sumar? Mira, la verdad, del primer momento en que me llamamos Rodrigo Yo era Manilo UD La verdad que yo tenía todo acordado para llegar a otro club de la zona Pero bueno, por una cosa u otra no se terminó dando Así que, bueno, antes de que me prestó Rodrigo su interés Y tanto el de él como el dirigente La verdad que me puso muy contento Así que nada, muy feliz de haberme sumado a la institución Bien, y desde ahí, hablando de la institución ¿Cómo te recibió el plantel? ¿Cómo te recibió el equipo? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones en San Basilio? No, la verdad que un grupo hermoso Puse el primer día, todo el grupo armaron una sábita Así que bueno, ahí jugó a los del túnel Jugó, que me hicieron hablar en la mesa Pero nada, pero un grupo hermoso Yo creo que, bueno, como siempre digo Creo que es la base para formar un gran equipo Creo que la base está ahí, formando un gran grupo Así que bueno, ojalá que de él lo podamos plamar Adentro del campo Ese buen grupo hermoso En la parte humana Bien, con respecto Sabemos que ya hace tiempo que está Germán Guachino Está con esta cuestión de volver a recuperarse ¿Qué información o qué te dijeron a vos Para cumplir desde lo titular, desde lo suplente? Obviamente, ¿pudiste hablar algo de eso ya? Ah, bueno, lo que hablo un poco con Rodrigo Y bueno, también con José Que es nuestro entrenador de Arquero La verdad es que yo vengo a Submar De donde me toque Tanto sea estar de afuera o de abajo de adentro Sé que Germán tiene por un tiempito más Así que, bueno, también los chicos que vienen peleando ahí Por ganar ese impuesto Y bueno, ojalá que lo podamos hacer de la mejor manera Si nos toca Y bueno, y meterlo nomás Y espero a que Germán se recupere Y ojalá que se pueda recuperar rápido Porque bueno, por ahí las elecciones a ninguno les gusta Y bueno, por ahí le queremos agradecerlo mejor al compañero Para que se recupere bien Sobre el final, ¿qué mensaje le dejás al hincha azul Y al hincha de Atlético de San Basilio En esta incorporación? Y que te toca estar ahora defendiendo el arco, ¿no? Ah, bueno, primero agradecer Agradecerle a Rodrigo por esta oportunidad Agradecer al Rodrigo y tanto al dirigente La verdad que me trataron muy bien Del primer día que llegué Y bueno, a la gente, el hincha por ahí de San Basilio Decirle que nos apose Que nos acompañe cada fin de semana O día de semana que nos toque jugar Porque va a ser un empujón muy grande Para que nosotros, bueno Después podamos responder adentro del cancha Y ojalá podamos darle una alegría A mitad de año o a fin de año Bueno, Cicarelli, te agradecemos el contacto Todos los éxitos Y nos encontraremos seguramente en cualquier momento Bueno, muchas gracias a ustedes La noticia destacada de la semana Tiene que ver con una noticia Con el autódromo de la ciudad de Río Cuarto Nuevamente porque hace algunos días Se conoció la información De que para septiembre Justamente para los días 2 y 3 y 4 de septiembre Está confirmada la categoría de las pick-up El TC Mouras y el TC Pistas Que confirmaron su presencia En el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto Como decíamos Va a ser el fin de semana Del 2, 3 y 4 de septiembre En el Parque Autódromo Ciudad de Río Cuarto Por otro lado, justamente Hablando de automovilismo Tenemos que decir también que El turismo nacional Va a llegar en abril Al Oscar Cavalén de Altagracia Una noticia que en lo deportivo También tuvo impacto Ya que, por supuesto Va a estar muy cerca de Río Cuarto Esta categoría de automovilismo A nivel nacional La noticia destacada de la semana Para Tirando Deportes TV Ahora sí, amigos televidentes Hemos llegado al final de esta edición De Tirando Deportes TV Por supuesto, agradecerles A todos los televidentes Que están del otro lado Que nos siguen durante la semana A través de nuestro canal de YouTube Nos van a encontrar Como Tirando Deportes TV Allí van a poder ver Los bloques y los programas Cargados y completos En cada una De las ediciones correspondientes Nosotros nos vamos a encontrar El próximo fin de semana Recuerden las repeticiones Tanto los días sábados Y domingos también En cada una De las señales televisivas El gran abrazo Para todos ustedes Para las empresas Y comercios Que nos acompañan Para todo el equipo deportivo Y nos vamos a encontrar Dentro de 7 días Con más Tirando Deportes TV Carlos J. Lancer Consignatario de Hacienda Remates Ferias Ventas directas Transportes Al servicio del productor agropecuario Desde 1939 En redes Carlos J. Lancer Mi 358 Coronel Moldes Mi nombre es Natalia Tengo 58 años Y estuvimos muy contentos Cuando nos enteramos Que ya podíamos tener Nuestra escritura Y que ya Nuestro lugarcito Era nuestro Tener el techo propio Es realmente Un sueño cumplido Entre todos Hacemos realidad Del sueño De la casa propia Ya entregamos Más de 15.800 Escrituras sociales Gratuitas A beneficiarios Del programa Tu casa Tu escritura Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Hacemos YAMU Escuela de Natación Para Bebés Niños y Adultos Acuagym Acuaspini YAMP 358 46 36 522 YAMU Escuela de Natación Para Bebés Niños y Adultos Pasaje Palsano 837 Río Cuarto Frigorífico Coronel Moldes Ahora las puertas De Europa Se abren A la calidad Certificada De su producción Generando Más desarrollo Regional Plan DAS En Río Cuarto Justo de Arac Y Coronel Moldes Municipalidad De San Basilio Apoyando Las actividades Deportivas Municipalidad De San Basilio Junto al Deporte Junto al Deporte Esto es Blas Tu radio En la Nube Streaming 24 7 Bajate la app de Blas En tu Smartphone Búscanos como Blas Radio En tu tienda de aplicaciones En Instagram Arroba Blas.radio En Facebook Blas Radio Los nuevos sonidos Melodías Acordes Arreglos Y mucho más Los encontrás acá Estás escuchando Blas Tu radio En la Nube Contratamos a Willy Magia Para convertir nuestro envase A uno más sustentable Ya está Ya la magia está hecha Envase 100% reciclable Hecho con material reciclado Con esto reducimos La huella de carbono Yo no sé por qué me contratan La magia está hecha Bueno Al final No era necesario Juego en base 100% reciclable Hecho con materiales reciclados Misma presentación Y conservación Club Deportivo El Ciclón Escuelita de fútbol Fútbol femenino Reserva tu turno Para jugar en la cancha Al 3585 400 997 Club Deportivo El Ciclón San Basilio El Ciclón El Ciclón Enjo Con Enjo Enjo